Lo prometido es deuda. Está por fin con nosotros en cabina de Cadena Azul Radio, un gran amigo, Martín de Malinalco. Martín, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo, amigo? Años, ¿no? Años. Años desde que originalmente la vida y las profesiones nos permitieron coincidir en la radio y hacer en aquel momento de esa sección una de las más escuchadas, yo me atrevo a decir, una de las más escuchadas en el Valle de Toluca, y es que contar contigo como invitado especial es un auténtico lujo y un privilegio por tu entendimiento de la cultura original y tu defensa también, porque te has erigido como un férreo defensor de las culturas originales mexicanas. Sí, claro. Esa es parte de mi vida, parte de mis acciones personales y espirituales, y la verdad que para mí es un gusto haber nacido en esta tierra mexicana. En Malinalco particularmente, quienes hemos visitado alguna vez Malinalco, tenemos referencia inmediata de Martín, a quien nos encontramos no solamente en este hermoso terruño que tú tienes ofreciendo servicios de Temazcal, sino también como uno de los participantes más activos dentro de la zona arqueológica, en donde nos compartes de manera libre, pública, mucho de este entendimiento de lo que es la cultura original mexicana, Martín. Ya son toda tu vida dedicándote a esto, ¿no? A la investigación también. Podemos decir que eres también un historiador y escritor, porque cuentas con un libro también que ha tenido presencia durante muchos años. ¿Cuándo lo editaste primera vez? Hablamos de ese libro. Pues ella tiene como 15 años, maestro. ¿Qué tiene ese nombre? Malinalco Orígenes. Tu primer libro que esperamos tenga una segunda parte, ¿no? Sí, claro. Porque además todo mundo te lo pide. Todo mundo te lo pide. Leer este libro, al que te refieres como una recopilación de datos importantes, pues es darnos cuenta de que sabemos poco de la cultura mexicana. Y a lo largo de estos años se ha fortalecido este libro. Y este mismo libro lo sigues difundiendo, Martín. Sí, sí. Poco, no tanto, porque faltan reimpresiones. Es virtual y a través de Amazon se está difundiendo. Ahí lo encontramos. Ahí te lo envían en Amazon, sí. Anótele, entre a Amazon y busque Malinalco Orígenes. Se va a sorprender de lo que va a encontrar en este libro. ¿Qué encontraremos, Martín, en términos generales? Pues mira, en términos generales hablo de la mística de los guerreros mexicanos, de la astronomía, de conceptos religiosos. Un epílogo, pero viene un tema apasionante, los sacrificios humanos. Entonces yo demuestro con elementos de prueba plena, pues que es una falsedad, que es un invento. No existieron los sacrificios humanos. Realmente no. Mira, hay una apología institucional para defender que sí había, pero en realidad no hubo. Más bien fue una justificante por todos los crímenes que se hicieron en México por la invasión española, que yo lo llamo conquista. Entonces se tuvo que justificar de alguna manera, ¿no? Entonces estos caníbales salvajes, nosotros los conquistamos y por eso los hicimos esclavos, les quitamos su tierra, les quitamos su riqueza, todo, y ahora es de nosotros. Esta apología ha sido entonces pretextada, ¿no? Es pretextada. Históricamente. Históricamente, digan lo que digan. No existe, a pesar de que lo veamos en libros de historia, pero también en películas de Hollywood, ¿no? No, eso es peor. Mira, hay elementos de prueba plena y estudios serios, como de un tal Phil Hussler, que fue, creo que suizo, le hizo un doctorado sobre historia, bla, 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 y entonces agarró los sacrificios humanos y se va crónica por crónica y análisis médicos, ¿verdad?, con cardiotomías y buscándole de alguna manera y descubre que no se puede, que es imposible sacar un corazón por el pecho, porque está el tórax, ¿no?, la caja toráxica, el externón, músculos, tendones, arterias, venos, piel, etc. No es cierto, con un cuchillo de vidrio es imposible. Documentos históricos que argumentan los historiadores, que aseguran que hay estos, que sí hay, pues estos elementos de prueba de los supuestos sacrificios, también son malinterpretados. No hay, no hay, porque mira, en 500 años, en 400 años encontrar un entierro, no sabes por qué murió la persona, no sabes por qué murió, ¿verdad? Es muy difícil eso. Y entonces decían que eran miles y miles, así como en un día, ¿no? Y dices, entonces cada cinco minutos se echaban uno, ¿no? Entonces si una operación tarda de cinco a veinte horas, cuando se hacían a pecho abierto, ¿no? Sí. Entonces la gran verdad es que no, hay una postura colonizadora, ¿verdad?, hasta la fecha, en 500 años, para que los mexicanos no descubramos quiénes somos. ¿Y qué somos? ¿A la fecha, Martín? Sí, claro, a la fecha, a la fecha. Pregúntale a cualquiera, ¿verdad?, si sabe de México, si sabe de su cultura. Es más, ahora con estas posturas que han hecho políticas y sociales, donde se van hacia dos bandos, ¿no?, sobre los indígenas, sobre los que son indios, sobre los que son pobres, sobre los que son ricos, ve ahí nada más. Mucha gente se avergüenza, es más, mira, voy a decir algo, que no quiero lastimar a nadie de manera personal, porque cada quien con su vida personal puede hacer lo que quiera, pero yo cada vez que estoy en un aeropuerto, o en una multitud, he visto muchas mujeres que se pintan el pelo, ¿verdad? Y dije, una, dos, tres. Bueno, hice el cálculo contando, ocho de cada diez mujeres se pintan el pelo. Yo he visto eso en los aeropuertos. Y después me puse a investigar y descubrí que México es el país que más consume tintes para el cabello en el mundo. Tintes para el cabello. Sí, de rubio. Y estamos hablando de tintos, tintes rubios. Rubios, rubios, claro, ¿no? Entonces, digo, cada quien hace con su vida lo que quiere, pero de alguna manera en el subconsciente se está uno negando a sí mismo. ¿Sí me entiendes? Y así muchas cosas, la moda, tanto filosóficas como religiosas, como de pensamiento, Hollywood encima, los Estados Unidos, y la gente se avergüenza de lo mexicano, muchísimo, de verdad. Toda la gente que sale del país, que va a otros países, no sabe de México. Siempre México queda en vergüenza, ¿sí o no? Sí, porque siempre nos preguntan, ¿no? Yo no. Háblame de México. Yo no. Háblame de tu cultura. ¿Qué podemos decir? ¿Verdad? Y no sabemos. Y lo irónico es que la gente extranjera que le gusta estudiar, ¿verdad? ¿Por qué no a toda le gusta? Pero hay mucha que sí. Pues sabe que México es un foco cultural impresionante. Es más, nada más te digo esto. México es una de las seis culturas madres en el mundo. Cultura madre. Sí, pero en el mundo, ¿eh? Fueron seis culturas madres en el mundo. Esto representa una gran influencia por descubrimientos, por avances de carácter científico y filosófico, y que aportan algo a la humanidad. Mira, sí, mucha influencia. Porque en esas seis culturas madres se ha basado casi el gran conocimiento del mundo actual. ¿Verdad? Y empezamos con China, es una de ellas. India, es la segunda. Mesopotamia. Egipto. Sí. Los Incas y México. México. Son las seis culturas madres. No hay más. No hay más. Y de ahí se retoma todo el conocimiento. Tú dirías los griegos. Pero no. Los griegos le copiaron mucho a los egipcios. Digo, se basan más que nada en los egipcios. Sí. Así es. En Persia. ¿Y qué aportó México al mundo? Mira, México ha aportado, aparte del oro y la riqueza, porque debo decirte algo hablando de la aportación de la riqueza y del oro y de la plata. Inglaterra pudo hacer su revolución industrial gracias al oro de México. Pues pregúntate, ¿de dónde sacaron el dinero si de allá se morían de hambre y se peleaban? ¿Cómo? Entonces, los piratas, ¿verdad? Que se robaban el oro de México y del Perú, ¿verdad? Entre holandeses, suizos, alemanes, ingleses, españoles. Después los hacían lords y gracias a ese oro, Europa se hizo rico. Con oro mexicano. Claro, y con oro del Perú, ¿verdad? Y entonces toda la riqueza que... Después vamos a empezar por la comida, ¿verdad? El chocolate, que decían que era algo satánico, ¿verdad? Algo malo. Los colonizadores. Sí, 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 porque como es rojito, las ofrendas eran de sangre, las confundieron con sangre el chocolate y dijeron, no, son ofrendas de sangre. Y después se lo robaron. Y ahora si tú quieres comer un buen chocolate, tiene que ser suizo o alemán. Resulta que no hay chocolate original en México. No, porque la fórmula mexicana aparte es tres kilos de azúcar, un kilo de chocolate. O sea, es azúcar con chocolate. ¿Sí me entiendes? Sí. Cuando le ponen azúcar al chocolate y leche, lo echan a perder. De hecho, se llama chocolate. Chocolate. Porque atl significa agua, ¿verdad? Y entonces choque, se dice que es una palabra maya, es una mezcla de chocolate entre maya y náhuatl. Y choque significa tomar cacao juntos. Entiendo. Chocolate, ahí está la palabra. La vainilla. También mexicana. También mexicana. Se llama tlilzóchitl. Flor negra es una orquídea. Así se llama tlilzóchitl. Tlilzóchitl. Hablando de flores, la famosa nochebuena, la cuetla zóchitl. Sí. Ahora es el emblema de los Estados Unidos. Uy, les encanta. Lo quieren. Y es mexicana. Lo quisieron para ellos, ¿no? Netamente mexicana. El nopal, el amaranto, el maíz, ahora que se lo roban, que es un invento los mexicanos. Después hablamos, pues, de los números. 500 años antes que los egipcios y 700 años antes que los árabes, los mexicanos ya usaban cero. Este elemento y esta concepción del número. Un valor abstracto del número. Este valor abstracto, la construcción. Y su valor posicional hizo la diferencia. Entonces resulta la numeración binaria, el punto y la raya, que es el código de barras. La base del número y símbolo. La tecnología. Eso es mexicano, netamente mexicano. Y en eso se basa ahora la tecnología moderna. Oiga, ¿usted sabía este dato? ¿Usted sabía de ello? Si le hubieran preguntado en este momento, hace media hora, algún elemento que usted supiera que México ha heredado al mundo, hubiera echado mano de estos datos, ojalá que a partir de ahora lo tenga en mente, porque son datos, como bien señalas Martín, que no se hablan todos los días. Y tú lo argumentas de esta manera y tú lo señalas en este apartado. Hay entonces una intención por no dejarnos ver la grandeza del origen mexicano. Porque es mejor que estés esclavo, a que estés despierto y a que exijas lo que te toca y corresponde, no tan solo por ley cósmica y por ley universal, sino por patria, por derecho de tu patria, por haber nacido en esta tierra. Tienes un derecho, es tuyo, es más, yo me atrevo a decir esto, somos herederos legítimos de culturas milenarias. Y así seas güerito, seas prietito, seas chaparrito, seas pintito o panzoncito, si naciste en México tienes una obligación nacional. ¿Cuál es esa obligación Martín? La primera obligación es saber dónde estás parado, en qué tierra estás parado. Y entonces si tú sabes dónde estás parado y sabes que la patria, la tierra, es la mamá de todos, la vas a empezar a respetar en todos los sentidos, porque es la gran madre, no tan solo como tierra, sino como naturaleza. Y si tú respetas a tu madre, que es la tierra, pues te vas a respetar a ti mismo y a todos los demás, porque somos hermanos finalmente. Hay un adagio dicho indígena que me encanta, que dice que todos somos hermanos. Los animales, las plantas, los seres humanos. Y uno diría por fraternidad, sí. Dice no, porque tomamos la misma leche todos. ¡Ah, ching! ¿Cómo? Todos bebemos agua. Las plantas, los animales, los seres humanos. Somos hermanos porque tomamos la misma leche, que es el agua, la sangre de la tierra. Es considerada para los grupos indígenas la sangre de la tierra, el agua. Y eso nos convierte. En hermanos, por definición. En hermanos, claro. En hermanos, pero todos. Todos, todo el mundo, todos somos hermanos. Hablando de la tierra en la que nos encontramos parados, Martín, el Estado de México es un crisol de estas culturas. Malinalco, yo creo que es el centro de este crisol cuando de guerreros se trata. Un lugar de ordenanza, ¿no? Sí, mira, no tan solo de guerreros, de conocimiento también espiritual, ¿no? Porque la parte guerrera va de la mano con la parte espiritual. Algo que a partir de las colonizaciones y a partir de que nacieron los reyes mercaderes, la esclavitud, lo que nació, pues la que ahora se llama economía de mercado, que es el capitalismo, se vino al traste todo. Y se empezó no solo a depredar la tierra, se empezó a depredar el ser humano. Entonces, hablar de guerreros es hablar de mística, es hablar de cosas espirituales. Yo debo decirte esto que los propios frailes consideraban a los guerreros mexicanos como guerreros sacerdotes, ¿no? Porque eso era, sabían cosas físicas de milicia, pero tenían algo espiritual, porque lo más importante para un guerrero mexicano era controlar su carácter, es decir, su agresividad. A sí mismo, el dominio de sí mismo, algo que ahora no nos enseñan, ni a chicos ni a grandes. Ve a las escuelas públicas particulares a la gente, le hacen más caso a su celular o a su tablet que al maestro. Cállate, apaga tu celular, siéntate, no haga ruido, o sea, hay una, como que hay una dispersión total de nuestro pensamiento y de nuestro ser en general. Porque pensamos una cosa o estamos en un lugar, pero nuestro pensamiento anda muy lejos, ¿verdad? No estamos aquí, andamos dispersos, pero eso es por falta de dominio y de autodominio que tenían los guerreros. Entonces, hablar de los guerreros mexicanos es hablar de gente bien íntegra. Íntegro y capaz, no solamente física, sino espiritual y mentalmente también. De hecho, algunos llegaban a gobernantes, de hecho eran preparados también para eso, porque solamente personas preparadas en el aspecto físico y espiritual pueden llevar y guiar a países y a pueblos. Estamos hablando del antiguo México. Estamos hablando del antiguo México, claro. Que tenía que ser el gobernante como Martín. Amoroso, animoso, osado, valiente y humilde. Para empezar. Para empezar. Y con un sentido nacionalista por encima de todas las cosas. Es más, ellos eran solamente un instrumento. Aunque tenían cargos muy importantes, pero, es decir, hablabas con él en el Estado, ¿verdad? Era una persona súper importante, ¿verdad? Como era nuestro presidente, así que tiene una investidura, ¿verdad? Y ya fuera de ello, pues eras tan humano como todos, y todo el mundo sabía que era tan humano como todos, pero que tenía una responsabilidad grandísima. Así es. ¿Verdad? Por eso era llamado padre, era llamado madre, ¿verdad? Porque estaba para representar, hasta para apellidar. ¿Cómo era eso? Apellidar porque está representando a todos. Entiendo. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Es fulano, pues sí, entonces está representando a todos. Cosa que es muy difícil ahora, ¿no? Es muy difícil ahora. ¿Qué distinto sería, no? Si la regla fuera esa. Tenemos, como te dije, era tela, elementos de dónde cortar. Existen. Para hacerme, pues que hay que voltear a los orígenes, hay que voltear a la raíz. Tenemos que descubrir de dónde venimos, para saber de dónde somos, de dónde vamos. Tú estás muy seguido en la zona arqueológica de Malinalco. Mira, ahora ya no tanto, por mis actividades, por el proyecto que tengo personal, esta obra monolítica que tengo en la montaña, entonces ya voy poco. Pero intento ir lo más que puedo. Ahí te has encontrado con un fenómeno que no me dejarás mentir. Nos comportamos como turistas, los propios mexicanos, en nuestras propias vestigios. Es la moda, te digo, es la moda. Es la moda, ¿no? La gente sale a viajar o así que a turistear y se siente extranjero. Pero extranjero en su tierra, más. Ya no más falta que digan, ¿esto qué es? ¿Qué es un tlacoyo? ¿Ay, qué son los nopales? Hay océano, o sea, ¿cómo es posible? Yo digo, si comes maíz, taquitos, comes chile, comes nopales, comes frijoles, comes amaranto, comes chía, pues eres de los indios, entonces eres un indio también, maestro. Como todos, hermanos en la misma tierra. Pero es el desconocimiento mismo. La colonización, otra vez, porque tanto el sistema educativo, y perdóname si no me salgo de los parámetros. Por favor. Pero la educación en México es malísima. Y voy a decir esto en contra de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, ha hecho más daño en 70 años que 300 años los españoles que vinieron a invadir. ¿Por qué? Pues porque es una educación colonizadora, donde a los niños les hacen perder sus orígenes. Van a los pueblos indígenas y les evitan que hablan sus lenguas. Y te enseñan la historia extranjera, pero no la tuya. Te enseñan a sentirte orgulloso del idiota de Superman, y no de tus próceres mexicanos. ¿Sí me explicó? Aquí también. La educación pública, la SEP, es una institución colonizadora que habría que hacerle algunos ajustes. Pero ajustes de origen. Sí, claro. Un ajuste de origen que nos permita tener acceso a este conocimiento, a esta información que está ahí. Mira, ¿tú sabes cuántas lenguas hay en México todas las indígenas? ¿Cuántas hay, Martín? Hay como 84 ya, pero había más de 120, 120, algo así. Y se están perdiendo. Sí, ya ahí quedan como 84. Bueno, y dentro de 84 lenguas, la gran masa, la mayoría de mexicanos, solo hablamos castellano. Solamente. O sea, deberíamos ser hasta trilingües. Mínimo, ¿no? Mínimo. ¿No? Mínimo. En el Estado de México, ¿cuántas tenemos? Cinco. 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 Cinco lenguas. Mazahua, Otomí, Matlatzinca, Náhuatl y Tlahuica. ¿Y de estos, cuántos estamos dominando, no? Todos como ciudadanos. Son pequeños grupitos nada más, pero que aparte ahora… Pero que son cada vez menos. Que son cada vez menos, pero aparte ahora, aunque son cinco etnias en el Estado de México, muy identificadas por el gobierno y por las instituciones, pero nomás los utilizan para fines políticos. Yo lo he visto de cerca ahora que fui jefe supremo indígena, nada más traen a los indígenas de paleros. Como cuota política nada más. Como cuota política nada más, esa es la verdad, eso yo encontré ahí, eso descubrí. Sí, de hecho hay gubernaturas indígenas que son promovidas por el PRI, ¿verdad? Hay muchas que dicen, bueno, es que hay que hacer un partido político indígena, pero manipulado por partidos políticos atrás. Sí, sí, operado por los otros partidos. ¿Cómo? Ahora, hablando de esas cosas, en el Estado de México falta algo muy importante, como en todos los estados de la República, una secretaría indígena. No existe. No existe, no existe. Las migajas que les dan son a través de otras instituciones, ¿verdad? Pero que dependen del propio gobierno, que hay muchos filtros, muchos candados, ¿verdad? Y no existe una secretaría indígena, ni siquiera a nivel nacional. ¿Por qué no? Deberíamos preguntarnos. En tu tiempo, como jefe supremo de los pueblos indígenas, te encontraste con esta realidad que ya conocías. Sí, del ejército la sabía, pero no la había vivido. Y esto te encamina a los esfuerzos que estás llevando a cabo hoy de escala internacional. Has decidido recuperar piezas arqueológicas mexicanas de importancia histórica que están fuera del país y que te estás respaldando o estás encontrando las vías de comunicación, en primera instancia con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para encontrar ese acompañamiento, ¿no? Para traer esas piezas arqueológicas. Mira, la mayoría de piezas antiguas, que son tanto obras de arte como obras de culto, las religiosas de nuestras culturas, la gran mayoría, así como el 99.99% que están en los museos extranjeros, Alemania, Francia, Italia, Austria, Inglaterra, Estados Unidos, son robadas, son saqueadas. Fueron saqueadas originales. Y ahora hay leyes internacionales, tanto como decretos de la ONU, como un tal NAGPRA, las leyes de los museos, que dicen que piezas que pertenecen a las culturas de origen deben ser devueltas. Sí. Deben ser devueltas. Por ley internacional. Entonces, yo basándome en esas leyes internacionales, hice una promoción ante el Congreso hace dos años, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, ya no se pudo hacer gran cosa, me cambiaron el oficio original, lo pusieron como muy suavecito, volví a solicitar que lo pusieran como yo lo estaba pidiendo, ¿verdad? Como tú lo estabas escribiendo. Claro. Entonces, dijeron, se presentó. Hay unas piezas muy interesantes en el Art Museum of Chicago, en Inglaterra, Estados Unidos, ¿verdad? Tiene como tres o cuatro estelas, esculturas, pero hay una en particular que para mí es más importante que el famoso Penacho de Montezo. De ese tamaño, Martín. De ese tamaño. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una estela que tiene grabada la historia de los cinco soles. Y así se le conoce como la estela de los cinco soles. Entonces, estamos hablando de una historia humana basada en eras, ¿verdad? O sea, es súper importante para México. Sí. Pero esta estela al propio tiempo conmemora el ascenso de Moctezuma al poder. Es la estela conmemorativa de la coronación de Moctezuma II. Así se conoce también. Está en piedra, ¿verdad? Mide como ochenta centímetros de altura, por ochenta, por ochenta, algo así, ¿verdad? Pero la tiene Chicago, el art museum, ¿verdad? Sí, de Chicago. De Chicago. Ahí la encontraste, Martín. Ahí se encontró. Yo supe por gente de Chicago que me dijo, oye, ¿tú sabías que hay esto aquí? Dije, no. Investigaste la pieza. Entonces empecé a investigar. Te diste cuenta del gran valor. Me di cuenta del gran valor y entonces empecé una gestión. Martín, esta gestión tú la estás iniciando tú como ciudadano mexicano. Yo como ciudadano mexicano. No te está promoviendo ninguna oficina, ni formas parte de ningún ente gubernamental, ni nada por el estilo. Tú lo estás haciendo. No, lo empecé a hacer de manera personal. Después con un amigo de Chicago, que vive en México, que tiene las dos nacionalistas, que fue el que nos informó. Sí. Este amigo, ahorita se me fue su nombre, entre tantos nombres, pero de hecho tenemos que contactarnos. Después hay un Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano, presidido por el ingeniero Molina, Sergio Molina López. Entonces le comenté, entonces a través del Supremo Consejo empezamos a hacer las gestiones. Muy bien. Entonces se presentó uno a la Cancillería, ¿verdad? Con este Ebrard. Sí, con Marcelo Ebrard. Con Marcelo Ebrard. Ya se mandó un segundo oficio a Chicago. No han contestado. Supuestamente estoy esperando que den la contestación para entrar en diálogos. Yo tengo propuestas para ellos. No nomás a ver, denos las y ya, ¿verdad? Tengo propuestas interesantes también para ellos. Pero todas las gestiones y todo eso han corrido por mi cuenta. Es más, si no contesta a Chicago pronto, me voy a dar a la tarea de ir personalmente a Chicago yo directamente. A las puertas del museo. A las puertas, claro. Y todo eso implica gastos que yo sufrago, ¿no? De los aviones, todo, todo, todo. Todo tú lo absorbes. Yo lo absorbo. Insisto, como ciudadano mexicano que asume esta responsabilidad. He hecho todas mis investigaciones, la promoción de mi libro, todo, yo soy el patrocinador. Oiga, hay que decirlo, el libro no fue editado por ninguna editorial. Tú lo editaste en un tiro independiente. Mira, ¿y por qué lo hago? Por lo siguiente. Cuando hablamos de la tierra, la patria como nuestra madre, yo antes decía yo que yo me dedicaba a rescatar la cultura de México, ¿verdad? Y así lo pregonaba yo. Y en una reflexión personal dije, a ver, yo no estoy rescatando nada. La cultura me rescató a mí, ¿verdad? Le debo mucho a mi cultura y a mi patria. Entonces, ella me rescató a mí, yo no la estoy rescatando, ¿no? Ahora, pues yo digo que vivo la cultura, ¿verdad? Me dedico un poco a promoverla, ¿verdad? Y le debo muchísimo. Gran parte de mi despertar espiritual, personal, intelectual, se lo debo a la cultura de México. Y reconocido internacionalmente, hay que decirlo. Yo sé que Martín no lo dirá en estos términos, pero he de decirle a la audiencia que se conecta a través del 95.7 de frecuencia modulada, del 100.5 de frecuencia modulada en Colima. He de decirle que Martín es reconocido internacionalmente justamente por esta lucha. Y muchas veces eres invitado especial a los recorridos arqueológicos para dar una interpretación mucho más aterrizada de lo que se está encontrando en estos lugares todavía escondidos al ojo público, Martín. Sí, sí, todavía mucho. De hecho, no tan solo tengo invitaciones a estos sitios. Me invitan a dar conferencias fuera de México. Entonces he estado en Alemania, he estado en Austria, he estado en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, hablando de la cultura real de México. Esto apasiona al extranjero, Martín. Mira, creo que a veces le apasiona más que a los mexicanos. A mí me sucedió una experiencia en Alemania, en Stuttgart, concretamente. Había un público, jóvenes, ancianos, de todo. Pero había un señor mayor que no me quitaba la mirada. Dije, se me va a preguntar. No me dejaba de ver. Cuando terminé la explicación, ni siquiera pidió permiso. Luego, luego empezó a preguntar. Pero me sorprendió, porque él era, después me enteré, era un jubilado de la Mercedes Benz, en Alemania. Sí. Y comentó esto. Dice, yo he vivido en México. Conozco la cultura de México. Dice, pero nunca había yo escuchado algo tan claro y tan coherente como lo que acabas de hablar. Nosotros aquí en Alemania necesitamos a gente como tú. Claro. Eso me dijo. Le dije, muchas gracias. Pero yo en México también, ¿no? También. ¿Cómo empezamos este entendimiento? Pues la verdad es que hay mucha, mucha bibliografía al respecto, pues, del México antiguo. Y muchos tratados interesantes. Otros más sesgados. Unos mucho menos claros. Y yo creo que otros tantos mucho más poéticos, que también se merece su tratado. También, también. Yo creo, y lo digo también en la experiencia propia, que de los más claros, si no es que el más claro que he tenido la oportunidad de leer, ha sido Orígenes. Malinalco Orígenes, escrito por Martín García. Martín de Malinalco, como cariñosamente le decimos todos y lo conocemos así, porque así lo conocen también en el mundo. Si usted tiene la oportunidad, entre a Amazon y hágase de este libro. ¿Cuánto cuesta, Martín? No sé, pero es barato. Es barato. No, 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 no se hace tiempo que ni checo, pero va a pesar como 150, 200 pesos, no sé, algo así. Y, bueno, se lo envían a casa y en Amazon es completamente sencillo, pues, adquirirlo. Pero es que tener la oportunidad de darle un recorrido a la cultura mexicana, a través de las palabras de Martín, pues, es irse descubriendo lo mismo. Ir descubriendo nuestra mexicanidad original, esa riqueza de la que tanto se habla, pero de la que poco se conoce, Martín. Así es, así es, mira, aparte, yo debo comentarte algo, ahorita es la primera difusión, a través de medios, que hago sobre lo que estoy promoviendo. Es la primicia, esto de la pieza que vas a rescatar, porque se va a rescatar de Chicago. No, no me he querido meter a medios todavía, pero ya lo voy a empezar a hacer, porque si es necesario, voy a hacer ruido en los medios de Estados Unidos también. También lo harás. Porque la tienen que regresar, por esto, si te regresan símbolos patrios interesantes, empiezas a recuperar tu identidad, ¿verdad? Y si empiezas a recuperar tu identidad, empiezas a recuperar tu cultura, por supuesto. Y la cultura es una de las cosas más importantes del desarrollo humano. Tú dirás, ¿a cómo? Por la cultura nació la ética, por la cultura nació la estética, la filosofía, hasta la religión, la ciencia, la pintura, el arte. Nació por la cultura, porque la cultura hace que te veas a ti mismo, que indagues en ti y que salten los resortes espirituales más profundos de tu ser. La cultura es la base de todo. Ahora nos las han enseñado como folclor. Ah, es que van a danzar, es que van a hacer esto. Y es folclor, no es cultura. La cultura es algo más profundo, que te lleva a un autoconocimiento, un autoentendimiento, que te lleva a comprender qué haces en la vida. Y el mexicano lo necesita, lo necesitamos. Fundamentalmente. Particularmente el pueblo mexicano. No habría todos estos problemas políticos y económicos que tenemos, de verdad. No habría estos problemas políticos y económicos. Porque la gente se quiere hacer rica, sin ton y son, la gente sigue moda, sigue... Es más, hablando hasta de narcotraficantes, si quieres. Todos ellos quieren ser ricos porque se les ha enseñado que el que es rico vale, ¿verdad? El que tiene cosas es importante, ¿verdad? Pero por dentro están vacíos. Por dentro están vacíos, la mayoría por dentro está vacío. Por eso es que México se ha vuelto fanático en aspectos religiosos que no comprende. Y es fanático, y festejan, y hacen fiesta. Pero es una aberración todos esos festejos, disculpen que los diga. Terminan en borrachera y en pleitos. Hasta las navidades terminan peleándose las familias. La fiesta de esa no sé qué, terminan en bronca, en ruido. Hay una adoración al ruido ahora. Ya el silencio es un lujo. Pero es por falta de cultura. Sí, se ha confundido lo que quiero hacer con libertad. Con libertinaje. El libertinaje. Y tenemos que entender mucho de lo que ya tiene que ver directamente con lo que Martín nos comentaba sobre los antiguos mexicanos y cuál era el perfil de aquel que tenía que ser o podía ser gobernante. Aquel que de entrada tiene dominio sobre sí mismo. Imagínate, por eso el gobernante se convertía en corazón del pueblo. Qué interesante ser eso, ¿no? Y una responsabilidad bien grande en cuerpo y alma estaban dedicados al bien común. Es nuestro antecedente, es nuestro origen. Y hay que conocerlo, identificarlo y platicar de él de manera permanente. Siempre hay que cuestionarnos, buscar la respuesta y encontrar los elementos de juicio para reencontrarnos como mexicanos. Por ahí Octavio Paz me parece que es el que señalaba que el mexicano se busca y no se encuentra. Y yo creo que es momento de que se hable cada vez más fuerte de los pueblos originarios, de nuestra cultura y de la gran herencia que México significa para la humanidad en su conjunto. Claro, es bien importante eso. Porque si tú descubres la importancia que tiene México en el mundo, que siempre la ha tenido, que la han tenido oculta, tú ves ahora los nuevos cambios políticos que hay y cómo tienen identificado a México las demás potencias, ¿verdad? No como un tontito, ¿verdad? Como alguien que vale, ¿verdad? Entonces, en el momento en que tú descubras todo eso, vas a asumir el papel que te toca, de manera personal y de manera representativa. Porque al ser herederos legítimos de culturas milenarias en estos tiempos, tienes que ponerte no tan solo el traje de la nacionalidad, el traje de la modernidad, ¿verdad? Así es. Sin dejar nuestros valores y nuestros principios. No están peleados, no están peleados. Al contrario, tendría un plus, como se dice ahora, ¿no? Tú, así, con tu modernidad, con todos los elementos que oferta la modernidad, pero sin perder tus valores, tus ideales, tus sueños. En este país sería otro. Tenemos todo. Hay todo. Tenemos todo. Dime que no tenemos. Sí. Voluntad, a lo mejor, empuje, ganas de hacerlo. Pero materialmente tenemos todo. Todo. Es más, tan es así que México, durante 500 años, ha sido un botín y no se acaba. Pero se va a acabar un día. Se va a acabar un día. Roban y roban y roban y roban y roban todos los políticos y roban. Ve, ve todas las noticias. O sea, bueno, no las noticias, las redes sociales. Porque las noticias oficiales no lo dicen, ¿verdad? Pero ha sido un botín desde hace 500 años. Que se robaron tantos millones de dólares. Que defraudaron aquí, que defraudaron allá. Que se llevaron tanto oro, tanta plata. Dices, no puede ser. Sí, tanta riqueza. Y los mexicanos, perdóname lo que voy a decir, viendo la rosa de Guadalupe. La voluntad del mexicano adormecida históricamente. Exacto, exacto, adormecida. Emborrachada, alcoholizada, enajenada. Para que no descubra y exija, lo que vuelvo a repetir, lo que le toca por derecho propio y por ley cósmica. Abra los oídos, abra los ojos y despierte. Gracias. 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 Gracias.